El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha destacado este jueves en su visita a la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Guadalmanza, en Estepona, que la Junta de Andalucía ha construido siete depuradoras en cuatro años en nuestra provincia, mientras que Rajoy y Bendodo, cero, instando así a todas las administraciones públicas a hacer los deberes en saneamiento de aguas en la provincia. Que en los últimos cuatro años en la provincia de Málaga se han llevado a cabo la realización de seis plantas depuradoras por parte de la Junta de Andalucía. Concretamente en Alameda, en Villanueva del Rosario, también en Villanueva de Algaidas, en Cuevas de San Marcos, en Cuevas del Becerro y en Colmenar. Al día de hoy hay otra obra que se está llevando a cabo, que se está ya la obra en marcha, que es la depuradora de Teba. Hay otras tres depuradoras en la provincia de Málaga que están ya adjudicadas y otras siete que se están redactando el proyecto. Siempre se puede hacer más, sin ningún género de duda, pero en los últimos cuatro años la única administración que ha ejecutado saneamiento integral, que ha llevado a cabo la finalización de obra de saneamiento, ha sido la Junta de Andalucía. Heredia, que ha estado acompañado por la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, por la diputada provincial, Eva Rodríguez, y por el alcalde de Istán, Diego Marín, ha destacado que la planta de Guadalmanza permitirá, tras su conclusión, la depuración de aguas residuales también para zonas de Marbella, o GEN o Benavís, habiéndose invertido en su construcción 30,7 millones de euros, ejecutados por la Junta de Andalucía y financiados por el Gobierno de España como actuación prioritaria para el saneamiento integral de la Costa del Sol. Por otra parte, Heredia ha denunciado la parálisis que sufre la depuradora de Nerja, competencia del Gobierno de España y la única gran depuradora que queda por construir en la costa de la provincia. En este sentido, yo quiero denunciar que la depuradora de Nerja se va a retrasar un año más. Estaba previsto que empezase a funcionar en junio del presente año. Ese era el compromiso, porque esta obra se inició en noviembre de 2013. Tenía unos plazos de ejecución de 30 meses y era la única gran depuradora que quedaba en toda la Costa del Sol por llevar a cabo. Sin embargo, al día de hoy no está terminada.